¿Qué tal y saludos desde el Teatro Zagfiel? Aquí hemos venido para la muy concurrida alfombra roja de la premier de la película Spider-Man 2. ¿Qué tal y saludos desde el Teatro Zagfiel? ¿Qué tal y saludos desde el Teatro Zagfiel? Estamos de regreso de un tour mundial y las personas aman este personaje, lo aman en el cómic, en las películas porque es como tú y como yo, es simplemente una persona que va a la escuela, que tiene que tener un empleo, no hay nada en él que no te permita no relacionarte con él, es universal. Así que donde tú vivas, sin importar donde sea, realmente puedes identificarte con él. Pero también hay una conexión muy importante con la ciudad, Manhattan es la ciudad de Peter Parker, así que ¿cómo es para ti terminar este tour de la película por todo el mundo aquí en la ciudad con esta premier? Es regresar a casa sin duda alguna, de hecho también es lleno de emociones, cuando yo atravesé por una esquina aquí muy cerquita, yo realmente trasteé a toda mi familia aquí para poder estar trabajando con la película. Esta también es una historia de amor relacionada con la película, fue duro, estaba todo frío en ese momento, pero es Nueva York y tienes ese mismo sentimiento, esa autenticidad, es algo que no puedes realmente evitar ni falsear. Cuando ves la ciudad, es casi como un sueño que finalmente está en nuestras manos y termina acá y le regresamos a la ciudad, lo que pertenece allí, es muy interesante. El director de esta gigantesca producción es Mark Webb. Estamos solo a siete pasos de Queens y es fantástico, hemos estado en todo el mundo, ya desde Beijing hasta Berlín y regresar ahora a Nueva York a nuestra casa realmente es algo fantástico para mí. Bueno, qué gran forma de terminar, no podía pensar de otra forma, es increíble la ciudad de Nueva York, el lugar como está construida esta ciudad es realmente un campo de juego para Spider-Man. Si tú miras hacia arriba cuando estás en Nueva York, te vas a dar cuenta de que de pronto Spider-Man se aparece por ahí. Mirando esta línea de prensa, hay reporteros de todo el mundo y tú has estado en todo el mundo presentando la película, entendemos así su dimensión. ¿Ves esto como una gran responsabilidad? Se siente divertido a la larga y también es un sueño hecho realidad, pero lo que es también increíble al mismo tiempo es que este es un mundo que está dividido por la política, por la religión, por las fronteras nacionales. Pero mientras tú viajas alrededor del mundo, no importa realmente qué color de piel tengas, no importa de dónde eres, no importa cuál es tu filiación política, todo el mundo ama al hombre araña y todo el mundo realmente se siente unido por este personaje a pesar de las divisiones. Todo el mundo cree en él. Si tú puedes imaginarte a dos fanáticos de Spider-Man o del hombre araña que se peleen, realmente no sé si eso suceda. Por el contrario, los unen. No sé, realmente eso es lo que pienso. Del elenco en el rol de Mary Parker en Beth Davids. Es increíble. Sentía cuando estaba viendo a los actores más jóvenes, veía que estaban haciendo algo muy especial, pero es un proceso muy largo. Mientras más avanza la película y los efectos, se hace más increíble. Ahora, una pregunta relacionada con uno de los grandes regalos que nos has dado. Tu rol en la serie Intreatment, una de las mejores series de televisión jamás hechas. ¿Cuál es la diferencia entre un personaje como ese y el que haces aquí en Spider-Man? Bueno, es interesante. Siento que Intreatment no tenía mucha plata para hacerlo. Eran muchas palabras para recordar, pero este es diferente porque esta es una película de acción diferente. Cada día fue muy divertido. Fue un proceso más lento. Uno filmaba ciertas cosas con el pasar de los días, pero amé trabajar acá. Peter Parker, de pequeño, es encarnado por el carismático Max Charles. Estoy muy emocionado. Es un sueño hecho realidad. ¿Qué fue lo mejor de hacer esta película? Bueno, Mark Webb es fantástico. Una persona increíble para trabajar con él. Andrew Garfield también es fantástico. Emma Stone también es muy buena. De hecho, la primera vez que conocí a Emma Stone, entré a su camerino. Ella tenía un esfero en su mano, se le cayó, nos agachamos para recogerlo y nos levantamos al mismo tiempo y nos golpeamos en la cabeza. Y cada vez que nos vemos, siempre me dice, ¡ay, lo lamento mucho por eso! ¿Qué es lo que vas a recordar para siempre de esta experiencia? Probablemente lo bueno es que fueron todos conmigo y lo bueno que es estar aquí. Y uno de los amigos de Peter Parker es el pequeño Jorge Vega. Mi interacción con Andrew Garfield fue que él es un gran actor y más allá de ser un gran actor, también es un muy buen amigo. Así que se volvieron amigos. ¿Qué consejos te dio para tu actuación? Me dijo que debería estar enfocado siempre en el set y no preocuparme por nada más y que él me iba incluso a ayudar, incluso si se me olvidaban mis líneas o algo. ¿Qué fue lo mejor de esta experiencia? Lo mejor de esta experiencia para mí son todas las personas y poder caminar en la alfombra roja. Emma Stone, Andrew Garfield y las demás estrellas del film decidieron dedicar su tiempo en la alfombra roja a los cientos de fanáticos que se reunieron en este gigantesco evento y que se fueron felices después de haberlos tenido muy cerca. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz. You wanted to be the hero, now you gotta pay the price.